Yo sé que al verme demuestras disgusto Y mi presencia te produce enfadón Y te hace daño y a buscar te vengo Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desde él Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso no me importa Que me despreceses su bien que me haces Que no te quieras eso no te puede Al fin y al cabo como tantas mujeres Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero